Ellos son de la ciudad de Puebla, Danzare Roche. Grupo Roche. ¿Por qué no soy yo el que está junto a ti? ¿Por qué no soy yo el que te hace reír? ¿Por qué no soy yo tu razón de vivir? ¿Por qué no soy yo, por qué no soy yo, por qué no soy yo? El que está junto a ti, ¿por qué no soy yo el que te hace reír? Esto está mal, quiero llorar, me hace sufrir. ¿Por qué no estás junto a mí? ¡Inconfundible! ¡El hombre de tu vida! ¡El hombre de tu vida! ¡Lo que molesta es el cotiteo! ¡La ciudad de Puebla con el número 4! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!